Estoy vacío, estoy perdido, estoy barato entre tus labios Siento solo, aquí esperando, entre montones de tus olores En algún lugar, poco irreal, tú me esperas y yo voy Soy un náufrado sin tu amor, soy un náufrado sin dirección ¿Por qué no vienes y me dices qué hacer? ¿Por qué no vienes y rescatas mi querer? ¿Por qué no vienes y me dices qué hacer? ¿Por qué no vienes y me dices qué hacer? ¿Por qué no vienes y me dices qué hacer? Todo es cosmos, soy un náufrado de tu amor Soy un náufrado sin dirección ¿Por qué no vienes y me dices qué hacer? ¿Por qué no vienes y rescatas mi querer? ¿Por qué no vienes y me dices qué hacer? ¿Por qué no vienes y me dices qué hacer? Yo soy un náufrado de tu amor Soy un náufrado sin dirección Gracias por ver el video Gracias por ver el video